En este video te voy a mostrar como puedes activar lo que es la verificación en dos pasos o en dos factores desde tu cuenta de Instagram Así que vamos a ello, vamos a la parte de nuestro perfil y estando acá vamos a darle a la tres rayitas que vemos en la parte de arriba y vamos a entrar donde dice centro de cuentas por ejemplo lo tocamos acá y aquí te va a aparecer lo que es una opción llamada contraseña y seguridad por ejemplo si tú no tienes la opción de centro de cuenta vas a buscar la opción llamada contraseña y seguridad y vas a hacer estos mismos pasos lo das acá, perfecto y aquí bueno me salen varias opciones entre ellas vamos a usar la opción que dice autenticación en dos pasos y ahí bueno me muestra lo que es mi Facebook y mi Instagram ¿Por qué? porque tengo ambos vinculados con la misma cuenta tú tienes el Facebook o tu Instagram vinculado con la misma cuenta te va a salir de igual forma ahí lo que tienes que hacer es seleccionar en este caso la cuenta de Instagram y ahí bueno te pregunta si quieres usar lo que es una aplicación de autenticación que es lo que te recomienda la aplicación en este caso yo lo voy a activar con un mensaje de texto porque me gusta más así le vamos a dar a siguiente perfecto y ahí bueno ya me he mandado lo que es el código a ese número que he puesto ahí arriba listo ya me llegó lo que es el código voy a proceder a ingresarlo y le damos a siguiente ahí esperamos unos pequeños segundos hasta que termine de activar lo que es la función y como puedes ver dice la autenticación en dos pasos ya está activada le damos a listo y ya eso sería básicamente todo ya ahí cada vez que vayas a abrir Instagram o iniciar sección en Instagram con otro dispositivo ya sea un computador o otro teléfono te va a pedir lo que es el código o la notificación que te envía la aplicación para que la aplicación se dé cuenta que eres tú que estás iniciando sesión ok así que eso es un paso que debes hacer para que tenga tu cuenta siempre 100% segura por así decirlo espero que este pequeño video te funcione y si fue así no olvides dejar tu like